Música Eres tú, eres tú, eres tú, tú Eres tú, eres tú, solamente tú Eres tú, eres tú, eres tú, tú Eres tú, eres tú, solamente tú Desde que yo te conocí, no dejo de pensar en ti En tu manera de vivir, tu dulce forma de reír En tu movimiento al caminar, tu suave aliento al hablar Me vuelvo loco al pensar que un día te podría amar Eres tú, 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 tú 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 Eres tú La noche acaba de iniciar, cruzaremos y caras Las bebidas van a empezar y recupamos a bailar Me acercaré muy despacito para llevarte al oscurito Y ahí robarte unos besitos para que sientas muy bonito Eres tú, 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 tú Eres tú, tú, tú Eres tú, tú, tú Eres tú, 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 tú Gracias por ver el video.